Hola amigos, hoy les voy a mostrar una aplicación para ver la contraseña de Wi-Fi. Pues vamos a Play Store y escribimos Wi-Fi Scanner. Nos van a aparecer varias, pero seleccionamos la tercera. Esta es la aplicación, la instalamos, esperamos a que descargue, la verdad no pesa mucho y es muy eficaz. Ahora esperamos a que se instale y abrimos. Nos sale una ventana donde dice Wi-Fi Scanner, escanea las redes de Wi-Fi a su alrededor a través del móvil. Ponemos un check, le aceptamos y ahora nos dice que hay 5 redes descubiertas. Como vemos, donde sale la buena es que podemos nosotros ver la contraseña de esa red. La primera es la red a la que estoy conectado y la segunda es otra red que se encuentra lejos de mi casa. Tan solo la seleccionamos y nos va a salir en la parte de abajo la contraseña. La seleccionamos y copiamos para pegarla en donde vamos a abrir la red de Wi-Fi. Muy bien, ahora abrimos Wi-Fi y vemos que salen estas dos. La primera, como les digo, es a la que estoy conectado de mi hogar. Y como vemos, la que se puede escanear es WLAN A266. Ahora la buscamos aquí en Wi-Fi y nos aparece también en la parte de abajo. La seleccionamos y copiamos la contraseña. Mostramos la contraseña y ven que es igual a la que estaba en el escáner. Ahora nos conectamos y esperamos un poco a que se conecte. Bien, como ven, ahora ya se conectó. Ven que es WLAN A266. Y en el escáner es la misma, WLAN A266. Con la misma contraseña y eso es todo. Cuando van a algún lugar o algún sitio que tenga muchas redes de internet, tan solo la abren la aplicación y las que les aparezca con el signo CHECK son las que se pueden desbloquear. Eso es todo.